Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video Arzu, mozo, muy fanático de los Stone, Arzu, mozo Bienvenidos al análisis de Undercover del año 1983 Un disco que marca el declive definitivo de los Rhinestone De la mejor banda de todos los tiempos Sí, pero aún así los grandes tienen traspieces y Undercover es una caída Falta otra, bueno, vamos a hablar después más adelante Si es que llegamos a los 100 likes en este video para seguir con la discografía de los Rhinestone Una discografía que estoy disfrutando mucho hacer Bueno, para hablar de Undercover hay que hablar también de Tattoo You Quiero aclarar algo también, no está el amigo Seba porque lo agarré de vacaciones Bien, está de vacaciones y después cuando vuelva seguramente vamos a hacer otro análisis Gustó mucho que esté Seba, le desagradezco muchísimo la gente que se copó Que le puso cosas lindas a Seba Un amigazo tremendo Después tenemos que contar cómo nos conocimos con Seba Y bueno, tenemos que hablar de Tattoo You Yo no sé tanto como él Pero sé que Tattoo You fue un número uno en venta Fue un disco que se vendió muy bien Fue un disco que hasta los rejuveneció nuevamente Porque al mismo tiempo Obviamente que Tattoo You siguieron el video Está hecho de descantes de otros discos Está hecho de temas que estaban sueltos por ahí Está hecho de momentos en los cuales los Rolling Stones estaban secos completamente en lo compositivo Y cuando se tuvieron que sentar a componer para un nuevo disco Empezaron los problemas El primer problema de todos es que este es el disco con el cual empieza el peor momento de relación Que tuvieron Mick Jagger y Keith Richards Y principalmente si bien esto empezó por lo artístico Terminó yendo hacia lo personal Según Keith en ese momento Porque leí las memorias de él Según Keith Mick estaba en un momento farandulero A él le importaba nada más aparecer en cámaras Su carrera solista particularmente Y él veía a los Stones ya como una carga Y no tanto como una banda per se Bien Él quería ser artista Quería ser star Quería ir para esos lares Y Mick Jagger Si bien esta es la palabra de Keith Y si ustedes se dan cuenta que estaban peleados 2 más 2 es 4 Mick en realidad lo que demostró en este disco Fue querer cambiar el sonido de los Stones Yo creo que Mick ya tenía soporte Para si quería dejar los Stones Lo podía dejar Y que Mick deje los Stones Era que los Stones mueran Como si también se hubiera ido Keith Richards Pero él se quedó Hicieron un disco Y el disco fue más bajo la tutela de Mick Jagger Que de la tutela de Keith Richards Porque Keith Richards medio como que dio un poquito el brazo a torcer Por eso Undercover termina siendo lo que termina siendo Pero necesitaban un productor externo El primero que trabaja con ellos de esta manera Aparte de antes de Miller Bien o mejor dicho Miller fue el primero Este fue el segundo Que es Chris Kimsey Un tipo que estaba muy metido en la música actual de la década del 80 Ese pop sintetizado Ese sonido que bebía del disco Mezclándolo con funk Y que se yo y que se cuanto Lo trajo Mick al estudio Y este Chris Kimsey Enseguida también peló onda con Keith Richards Y fue como un mediador entre los dos que estaban peleados Bien En un principio medio como que a Ronnie Wood Era amigo de Keith Richards Estaba ahí como cumpliendo Diciendo bueno yo acá no voy a decir mucho Si bien empezó a componer Y quería meter algunas canciones en el disco Es más hay una canción que está firmada por Mick, Kate y Ronnie Bien Pero el tema era la base rítmica Digamos que Charlie Watts Tanto como el amigo Weeman No tenía mucha gana de hacer el disco Es más Si bien el funk se le daba bastante bien a Bill Para mí es uno de los mejores bajistas de fan Que no están metidos dentro del género No le gustaba el estilo No le gustaba No se sentía cómodo Él sentía que estaba perdiendo el tiempo Y este es el momento en el cual Ya estaba empezando a Craniar cómo salir de los Stone Bill Weeman Y se lo termina contando a el amigo Charlie Watts Perdón si me trago chicos Lo que pasa es que estoy saliendo de una gripe bastante fuerte Bueno Con todo esto muchachos Con toda esta historia ¿Vieron qué quilombo? ¿Vieron qué quilombo? ¿Qué lío? Bárbaro Estaban todos peleados Lo que estaban no querían estar Estaba el otro en el medio Bomboniendo Pero nadie le daba huele a las canciones Termina saliendo Undercover Que encima Undercover No está hecho en el peor momento De la relación de Mick, Jair y Kate y Richard Falta todavía para eso Bien Y Undercover es como No estoy buscando justificarlo con esto Pero sí es muy importante comprender lo que estaban pasando los Stone Para ver el varapalo que es Undercover Para la gran mayoría de fans de los Stone Undercover no le gusta Pero Alegan a que es bastante mejor que Dirty Works Yo estoy de acuerdo en parte Porque al menos Undercover Tiene algunos temas ahí Que se sostienen No entre lo mejor de los Stone Sino que sostienen un disco malo Pero con ciertas cositas Que son interesantes de escuchar Que si vos querés Escuchar Todo lo bueno que hicieron los Stone Y un tema de Undercover Podés terminar sacando Pero el problema acá No es el que alega mucha gente El problema no es el estilo Bien Porque uno dice No, acá los Stone se vendieron a la música actual Actualizaron su sonido y les salió mal No Si ustedes ven Y recapitulan Toda la carrera de los Stone Actualizarse a los sonidos A los sonidos modernos Era lo que los Stone hacían Constantemente Casi en todos sus discos ¿Qué fue la década de los 60 de los Stone Si no fue eso? Lo que ocurre Es que acá el problema No es haberse actualizado Porque en Songgirls También lo hicieron Sino el problema Son las composiciones Las canciones de Undercover La gran mayoría Son canciones A las apuradas Que se nota que no le dieron mucha bola En componer buena melodía Buenas estructuras Buenas riffs Este es un disco de los Stone Que no tiene un solo buen riff O sea Tenés a uno de los mejores creadores de Riff De todos los tiempos Si no lo utilizás en este disco Y después Al mismo tiempo Las pocas canciones Que se acercan al sonido Tan determinado De los Stone Que los Stone Encienden el mismo sonido Son las peores del disco Literalmente Kate Hay una canción de Kate Acá Que ahora vamos a leer En canción por canción Que es un desastre O sea No entendés lo que buscaba Lo que es Se nota que la hizo No minutos Que se yo No sé por dónde pasa El problema de ese tema Ahora bien Undercover Es una muestra Nuevamente De que decir ¿Cómo querés quedar Como el mayor nabo De la historia? Las Stone Haciendo el mismo sonido Las Stone Haciendo siempre lo mismo Porque Por haber cambiado el sonido También le terminó saliendo mal El disco Porque Hacia el lado Que fueron los Stone La actualización Del sonido De los Stone No está tan bien hecha Como si lo hicieron En Some Girls ¿Bien? Para mí Hacia el lado Que va Este especie De sonido Disco Procesado Sintetizado No es el camino Correcto Que tendría que Que seguir Una banda como Los Stone Que se quiera actualizar Porque Aparte de lo Compositivo La idea de actualizarse No es nunca mala Pero si Si elegís el camino Incorrecto Y para mí Hasta con el mismo Estilo Y acá Para mí El que metió la pata Preferentemente Es Chris Kimsey Que no los guió Como buen productor Hacia sonidos Que pegaban Mejor Con su estilo Con lo bien Que toca Charlie Woods Con lo bien Que toca Bill Whitman Y con los buenos Guitarristas Que tienen los Stone Acá los Stone Desaparecen como músicos Es más Hay momentos Más que nada De los dos primeros temas Que el bajo De Bill Whitman Hace milagros El bajo De Bill Whitman Se maneja Como un Bajista De funk De toda la vida Y está Metido en la mezcla Para la mierda Yo no sé Por qué Lo subestimaban Tanto Porque este no es El primer disco Que comete ese error El primero que lo cometió Fue Tattoo You Que cuando metían a Bill Bien arriba Miss You Era lo mejor del tema Ahora Cuando lo metían abajo Shutter Vos te daban cuenta Que si vos Metés bien el oído El tipo La estaba descociendo Pero no Está bien abajo Y en este disco Está siempre muy abajo El bajo De Bill Bien Y si vos querés Hacer un disco Funky Mete lo mejor Que tenés Pero mete lo mejor Que tenés Yo te pongo El bajo De Bill Bien arriba En la mezcla Junto con la batería Sin procesar De Charlie Watts Entonces Para mí Este disco Tiene problemas Portadorados En lo compositivo Esto es culpa De Kate Y de Mick Y principalmente En la producción Que con una buena producción El disco Sería un poquito mejor Y acá Lo meto Aquí Si que metió la mano Y la metió para mano Bien Aunque no lo crean Este disco Tuvo bastante éxito No tanto como los anteriores Pero tuvo bastante éxito Dentro de lo que Vendía Los Stones Con esta nueva Renovación de sonido Lo que pasa Es claro El diario de Lune Nos indica Que es uno de los peores Discos de Los Stones Pero a nivel comercial No mostraban un camino Tan errado A nivel artístico Estaban en su peor momento Bien Vamos a ir a canción Por canción Que te voy dando Mucha vuelta Acá mucha vuelta Porque me quiero hacer el hit Porque no quiero hablar De Los Stones Lo usamos demasiado Los Stones Como para Hablar mal de ellos Pero tenemos que decir Que un cover Of The Night Es un tema Que en cualquier disco Random De Los Stones Ya sea Tattoo You Ya sea No vamos a hablar De Los Cuatro Clásicos Porque no Es insultarlos Bien Vamos a hablar De qué sé yo De Between The Bottoms Vamos a hablar De Tattoo You Vamos a hablar De Black and Blue Este tema Sería de los peores De los discos Y en este disco Tal vez sea El mejor de todos Porque es el que mejor Entiende este sonido Sintetizado La melodía Está bastante bien Juega muy bien Con el tema De cómo se meten Los sintetizadores El bajo De Bill Whitman Es el único tema Que se escucha Como se tiene que escuchar Y la verdad Que si bien Es un tema Que parece Completamente frívolo Parece un disco Completamente frívolo Cosa que me olvidé Decir En la historia Mickey estaba muy metido Con temas políticos Dentro de este disco Que le salió bien Que le salió mal Y que Mickey Era un buen escritor De letras políticas No sé Para mí no Verdaderamente Para mí Todos los temas Que toca acá Son todos muy por arriba Y queriendo hacer Ese revolucionario Arriba de los dólares Que le dejaba Undercover Por haber vendido Su sonido Bien No más que eso Pero hay que decirlo También esto Y Undercover Of The Night Habla de Todas las Las dictaduras Que había en Latinoamérica Creo que va para ese lado Bien Y es un tema Que está bastante bien She was hot Es otro tema Que Es de lo mejor Del disco Pero recordemos Que estamos en Undercover Bien Cuando decimos Lo mejor del disco Estamos hablando De un tema Parejito 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 Me gusta mucho Cómo juega El No el estribillo Más que nada Los versos Cómo se meten Y lo bien Que suenan Los están detrás De ese estribillo De ese verso Bien Hasta me pone mal Hablar de Undercover Pero al mismo tiempo Este es un tema Que es en el único momento En el cual La fórmula Stone funciona Funciona En este tema Funciona Es un temazo Impresionante Me voy a poner Lo voy a sacar Del disco Y lo voy a escuchar Aparte No ni un pedo Pero cuando digo Funciona Funciona ¿Qué quieren que le diga Muchacho? Es así Pero el disco Muestra su verdadera cara Acá se saca la máscara De bueno Más o menos Tenemos una canción Y nada Estamos todo bien No se la saca Completamente Y aparece un tema Como Tie you up Que no hubiera entrado Creo que en ningún disco De los Stone Del pasado Creo que no hubiera entrado En ninguno Acá La fórmula Stone Vuelve a aparecer Pero No quiero ser muy cruel Porque a los Stone Los amo Pero No pasa absolutamente Nada con este tema No pasa absolutamente Nada con este tema Ya sé que pueden Yo sé que al Fan Stone Le puede llegar a gustar Este tema Porque no entiende La guitarrita clásica Nada de que Richard Ahí Ronnie Boos Moviendo el culo un rato Sí Más o menos Más o menos Pero Vos comparás este tema Con los peores De los discos Anderiole Y pasa vergüenza Este tema Bien Y peor aún Que para mí Es el peor tema Del disco Es No Encima no es El peor tema Del disco El que viene Wanna Hold You Que es hecho por Kate Cantado por Kate Creo que Kate Tenía el estribillo De este tema Se le habrá ocurrido El estribillo Mientras se Terminaba La séptima botella Jack Daniel Del día Y dijo Y le apareció El estribillo Y dice Vamos a hacer una canción Con esto Pero Kate Tenés nada más Vamos a hacer una canción Pero Kate Tenés esos Vamos a hacer una canción Igual viejo Y la hizo Y la hizo Y la hizo Y mete detalles vocales Porque la verdad Siempre es lo mismo El tema Entonces Tiene que justificar Los casi cuatro minutos Que dura el tema ¿Vieron? Porque tampoco Vas a hacer acá Un qué sé yo No va a pasar vergüenza Pero no Nada 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 De nada Pero de nada Nada De nada De nada Pero de nada De nada De nada Y el lado A Cierra Por suerte No por el tema que sigue Sino que Cierra de alguna manera Con Feel on Baby Imagínense A mí no me gusta el reggae Mayoritariamente Respeto mucho A las entidades musicales Que hacen reggae Pero no respeto A las bandas Que intentan hacer reggae Que no tiene nada Que ver con el reggae Los Stones Lo hicieron varias veces Esto Y Feel on Baby Es un tema que Todo mal No hay nada No hay un puto gancho Rescatable en todo el tema Y el mantra Que intenta hacer un reggae Para decir Bueno El reggae tiene eso También Ser un mantra En el cual Te va metiendo En el flow Y vos quedas ahí Extasiado No Este tema Te metes ahí No salí más Porque te cagaron a trompar Yo siento que me cagaron a trompar Si me meto en ese flow ¿No? Y que perdí el tiempo Y que Verdaderamente Pasemos a otro tema Pasemos a otro tema Que me duele esto Después El lado B Abre con Too much blow Si ustedes se dan cuenta El lado A Está más que nada Centrado en el sonido Clásico Estón de guitarras El lado B Empiezan a aparecer Los instrumentos de viento Es más Too much blow Lo primero que te muestra Es una especie De rispeo De instrumentos de viento Que queda bastante bien Que augura Buenos momentos Musicales Que uno dice Bueno Más o menos Acá se pueden acomodar Y Con este sonido Mancar un poquito Más la parada Y es más Too much blow A mi me parece El magnus opus Del disco Es el tema Central del disco Por la duración Y por lo que Quiere representar Su letra Y por lo que Quiere representar Musicalmente Es un tema Que Si bien Es más repetitivo Que el ajo Y dura 6 minutos 14 Como excusa De repetir 3 veces Una misma fórmula Está bien Dentro del álbum Está bien Es el otro tema Que uno dice Bueno viejo No está mal No está mal Está bien Que los Estoy intentando En esto Pero cuando viene Un tema Como Pretty Beat Up Y digamos Que todo se va A la mierda Porque seguimos Con lo mismo Bueno Quisieron meter Algo diferente Para que se sienta Una particularidad Dentro del álbum Pero no varía En lo absoluto En lo compositivo Las canciones Pueden tener Trompeta Como pueden tener Absolutamente Cualquier otra cosa Como pueden tener Un bandoneón Que los temas Siguen siendo lo mismo Bien Siguen siendo lo mismo Y es lo que pasa Con Pretty Beat Up Tema En el cual está Ronnie Wood Como compositor Que tuvo que romper Mucho las tarlipes Ronnie Wood Para meterlo Porque ni Kate La querían meter Y bueno Tenían razón La verdad En esto Si tenían razón Porque Má Má Dera De tema No voy a decir Mucho más Ahora no se crean Que Too High Que es la que sigue Es mucho mejor No Too Too Tuck No Too High Too Tuck Bueno Hay ahí Hay unas cositas Le gusta mucho El fan promedio De los Stones Porque las guitarras Están bien grabadas Toman por primera vez La posición principal Del tema Y se nota Que el tema Está creado Desde ese lugar Yo no sé Si es de Kate Este tema En particular Pero Que tengas una buena idea De cómo afrontar un tema No quiere decir Que el tema sea bueno Te falta solucionar Todo lo demás Y todo lo demás Es una excusa De ser bueno Enchufemos la guitarra A ver que sale ¿No? A mí me gusta Un poquito más A mí me gusta Un poquito más Al The Way Down A mí Al The Way Down Me gustan los versos El estribillo Para mí Es uno de los mejores Del disco Funciona bastante bien Pero es un tema Que se hace largo Y dura 3 minutos 13 O sea Ustedes se dan cuenta ¿No? El problema El gran problema Que tiene el disco Y después I Match Vigel Es el resumen Del disco Perfectamente Pero de todos Los problemas Que tiene Todos los Todos los problemas Que tiene Es un tema Insulso Es un tema Que no ocurre Absolutamente Nada en su duración Más que Repetir Fórmulas Que ya hemos Escuchado dentro Del disco Intentando variar La melodía Para que sea un tema Diferente Pero la verdad Acá se nota Que los Que los Estones Están Terminando el disco Pidiéndole la hora ¿Bien? Están diciendo Referee Tiempo ¿Eh? Y bueno Y así Termina Undercover Hermoso disco De los Arsul ¿Vos sos muy fan De los Estón No podes Ser hater Con los Estón Yo digo Lo que pienso O sea Ser fan O no Ser fan O sea Hay gente Que le gusta Mading heaven Por ejemplo ¿No? Y bueno Y cada uno Tiene sus Problemitas ¿No? Cada uno Tiene sus Atrofias ¿No? Yo tengo Los míos Mayoritariamente Pero Escuchar Este tiro De disco Y justificarlos No es uno De ellos ¿Bien? Chicos Nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Este video Lleguemos a los 100 likes Para seguir con los Stones Si o no Si Espero que si Un abrazo Nos vemos Atentos